Agua Milen Agua Milen Agua Milen Tanto inmortal Tanto inmortal No le metas a mi moña Que yo también me sé eso Tanto inmortal Tanto inmortal Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una rareza Másagre Peque94 Mejor Mejor Lo Mejor 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 Gracias por ver el video.